Así como los sueños, como la lluvia, vuelve nuestro Ali con un año más de vida y lucha. Este sábado lo celebramos en su casa, en la casa de nuestro hermano mayor. Así es, celebramos el cumpleaños de Ali en la casa de César, en el rincón de los muchachos, el rincón mágico de los merideños. Mate por la vida, es mecer en un columpio, entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías. Los acordes del cantor del pueblo, la tenacidad de su voz, las cuerdas de su cuatro, su música vibrante, se integraron a los instrumentos y voces de quienes llegaron al rincón a rememorar la obra del gran Ali, que ya arriba a sus 73 años de vida infinita. La poesía es por esencia enemiga de la muerte. Lo que sí es verdad, y que no debe olvidar ningún trabajador de la cultura, es que antes que el triunfo debe estar la conciencia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Indú, Bazán, Iben, la surconsciente, Catania, Fran, Ali, Leo, Marcel y Rodolfo, acompañaron con su música La Velada, y César, como siempre, abrió las puertas del parque y de su corazón para reencontrar a la gente buena, revolucionaria y chavista, a la que sigue inspirando a Ali en este peregrinar al que hoy nos convoca a la revolución bolivariana. Feliz cumpleaños, Ali. Hasta siempre, cantor mayor.